Joder, la fila siempre llega tarde ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Qué has traído? Pues... Un tijama Ah, muy bien ¿Porque no has visto el tijama? Bien, estuve ahí en el polo de mi padre y... Es que no se queda de mí ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal la albahaca? Muy bien, ¿tú? ¿Qué te ha ido? Pues... los muchachitos y el monopoli Por si nos aburrimos o algo Pues sí, que siempre... ¿Y tú qué has hecho? Yo, pues... Me caí el otro día en la bici, tío, cuando me fui con la mano ¡Ay, espera! Que hay uno ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Somos los últimos? Sí Habéis llegado un poquito tarde Pero bueno, en nuestra línea, como siempre Hay que esperar Lo último para lo mejor Bueno, ¿qué? Empezamos a organizar las cosas Vamos, 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 ya ¿Pero nos vamos a quedar aquí? Sí, aquí Sí Aquí en las espadas Sí, porque también todos juntos Vale Además que nos conocemos Nos ponemos a hacer cualquier cosa Y luego al final... Venga 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 Que estamos nosotros vamos a montar las cosas y vosotros vamos a tomar, eh ¿Otra vez más? ¿Otra vez más? Venga, aquí quitando ella Ya, ya, ya Ya, ya, ya Venga Es... No... Lo cuentan lo... No, cuéntalo... Quiere otra y soy chica con las amazing en el bando la que te vi no le veníamos de poniendo el pijama ya si pero no te fijas ya no lo vas a contar contame mi pijama y no me lo das 2 6 6 7 6 6 8 las las en No me pierdas en las piezas, por favor, no lo olvido. Pártela, pártela. Sigo. Te veré de ti, ti. Ya, ya lo he visto. Bueno, venga, dejamos lo que haces. Yo tengo el super. Yo tengo este, que me lo voy volviendo a la bulla. Y el que se agarró en el asunto. El super boli es igual, pero... Venga, voy a poner la cosa. ¿Qué boli? Me te envía. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Como más! ¡Pero qué haces! Ahora, ¿me quieres quién? A ver, si resulta que no sabéis contar. No, pero mira. No, pero no sabéis lo que haces. Porque no se puede hacer eso. Eso es lo único que no se puede. Mira, dos, siete, dos, cinco. ¿Qué me ha tocado? Ha tomado por culo. Que no, que yo con trampas no juego. Ni yo tampoco. Eh, Lola, cabrón. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Estás flipada que con el boli de estrés! ¿Qué haces? ¡Ale, ya no juegas! Tío, yo la pensaba en jugar todo. ¡Una, me cago en el culpulo! ¡Eh, eh! ¡Ale, coge! ¡La recogí! ¡Me la has notado en el alcohó! Tío, si es que era el otro tipo de chiste que había visto. Ahora era como... Y aquí no sabía cómo es ese. Y ahora sale y es como... ¿Está en el culpulo? ¿Está en el culpulo? ¿Está en el culpulo? ¿Está en el culpulo? ¿Franc, lo has visto? ¿Aquí? ¡No sé qué te da la broma! ¿No ha gustado Laurel? ¿No ha visto el culpulo? Sí. El hombre lobo. Que ha salido una foto ahora, que está gordísimo. ¿Está gorda? Sí. ¿No te gustaba? ¿Te parecía guapo? Yo no hablo de esas cosas. ¿Qué me ha hablado? ¿Qué me parece guapo? No, chulo. ¿Has visto la fotografía de esta entrevista? Sí. Escúchame, lo estoy viendo solo... ¡Que madre te cae! ¡Que madre te cae! ¡Que madre te cae! ¡No! Y se deducionó la fecha. ¡Como el perro! Ya no es eso. El otro día ya me ha metido a la madre. Y es como... ¡Odio a la madre! ¡Odio a la madre! Yo bajo primero. Se va a la otra. Sí, sí, sí. Se va a la otra. Pero me da la otra. Me pido una vacaciones y dice... ¿Cómo lo llaman? ¡Esto no va conmiendo! Que se trajo un poco. Sí! Por el otro día. Sí. Pero, no tiene rumilia. Es su... Es su... No, no, pero que... No, no, pero que... No, no, pero que se rumoreaba... Antes estaba... Así estaba gordilla. El alemán. El alemán, el dandiasol... El dandiasol... Estaba... Estaba... En elitioal que ahora. Yo que cuando entró a la casa estaba... Vamos a morir... Cuando entró a la casa se metían con ella, no sé quién... Ya era. La idea que yo no metía. Pero... La amiga es de una panadería o algo, de hecho, entonces cuando entró en el canal se lo dijo. Dios, ¿cómo dejas ir con ese vestido? ¿Qué pasa? Porque... Estoy fuera de mi hábitat. Lo veo aburrido. ¿Te quiere cagar? No, ayer le cagamos, ¿te maquillamos? ¡Sí! ¡Por favor! Venga, sí, ya vamos a sacar las boletas. ¿Dónde estás? Ahí es la habitación. Escúchame, esto va a ser malo. Antes, por lo menos, puedes pasar desapercibido. Como vemos en la tabla de la clase. Habla de mierdas de la macuana. ¿Qué es decir, Alcú? Esto no puede salir de aquí. Yo tengo una remuneración. ¿Me comprendéis, no? Nadie lo sabrá. ¡No! ¡Nadie lo sabrá! ¡Cómo de nadie lo sabrá! ¡Nadie lo sabrá! ¡Nadie lo observando! Entonces, sabemos nosotras. ¿Y cuál lo quieres? ¿A tú? ¿Tendela? Una que me hagan lo menos afeminado posible. La azul. Azul. La mani yo voy a verte. Te vas a poner para que te parecen un montón, ¿vale? Es que miras, Mesa. ¿Por qué duro eso? Me has clavado la unidad. ¡Me encanta! ¡Ven disfrutando, eh! Pero si no se le nota. Es que no se le nota porque es oscuro. No se le nota. Como el negro. ¿Cuál es el color? El negro del guasa. ¿Cuál es el que voy a hacer? ¿Es el que me hace con los gritos? Vale, me gusta. Yo tengo mucho pulso. Yo la voy a caer para una y por una y... Yo es que no... No, no, no. No, no. A ver... Es que no me estoy viendo y en mi libro. ¡Ay, mi mía! Nada, tu güey. Espera te saco, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Pierda! A ver, que va a ver. 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 ¡Pierda! 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 ¿Quién está nominado? No he nominado. Ah, pero ya, que lo has nominado. Ya me he escuchado en no sé qué cosco me me ha expuesto en la cara, pero... A ver, me queda un poco de rabote. No, 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 no. Ya, ya, está ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es? Las 3. ¿Tenéis sueño? No, no. ¿Vemos una peli? Lleva dos pelis de miedo. ¿De miedo? No sé yo, eh. Bueno, habéis pensado ya qué película? Una de miedo. Pues ya, joder. Yo creo que... Experiente Warren... Experiente Warren, ¿no? Ay, ay, ay. Ya por de miedo, eh. La selecciona. Ahí va. ¿Queréis, chicos? Feliz pacata. ¿Qué es el fútbol? Yo creo que el fútbol ya estaba ahí donde hay nada bueno. ¿Qué haces? ¡Ay, no, no, no! ¡Abrí la puerta, Lili! ¡Abrí la puerta, Lili! ¿Eh? ¿En tu mano? No, no te confío, ¿no? Hola, señora gracias por la puerta. ¡Abrí la puerta, Lili! ¡Abrí la puerta, Lili! ¿Eh? ¿Pero por qué llamas? ¡No llamen! ¡Abrí la puerta, Lili! ¡No hay nadie ahí, vale! ¡No hay nadie! ¡Abrí la puerta, Lili! ¡Abrí la puerta, Lili! ¡Ya! ¡Anda! ¡Yo quiero fiesta! ¡Vamos a dormir! ¡Yo quiero pintar a la nota, eh! ¡Venga, me vas a pintarte! ¡Va, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Oye, chicas, ¿qué le pensó que ahora podríamos...? Ponme la marca de ella, que me da algo que va a dar atrás. ¿Dolá? ¿Sí? ¿No? ¿O sea, no? ¿Sí? ¿Todo? ¿Cómo no? ¿No te sentí o no a la mayoría de las que estuve? Sí, sí, sí. Sí, 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 es el pecado de la biblioteca. ¡Ah! Sí, sí! ¡Dios! ¿Qué coño es eso, Fran? Alarma, alarma ¡Ahí, ahí, Rafa! Anda que sí, que ibas a aguantar toda la noche Pero hay que ir a dormir Un ratito más Ay, no puedo estar A hacer el desayuno Venga, arriba Arriba, vamos Te quiero desayunar, pero si tú manejas El arroz es subio ¡Despierta! ¡Guau! Buenos días ¿Te preparo algo? Sí, ven ¿Qué sacamos de esto? Te ayudo, Fran Digo yo, ¿no? Así ya le voy a comer yo solo Hola Buenas ¿Qué sacamos? Leche ¿Tú vas a preparar el café? ¿Aquí va con yo? Sí, luego el café ¿Dónde desayunamos? Bueno, en la pedazón Así Que se ve el mal Pues venga ¿Sacar cosas? Vale Ya está, sube Gracias, Rosario Gracias, Rosario Bueno, voy a echar leche No, voy a la meada que me doy a la meada Venga, por favor Venga, por favor Vale, eso No me va a la meada que se me loco ¿Sí? ¿Qué es? Y yo Mami, ¿a qué? ¿Nos acotamos a las 6 o así? ¿No? ¿No? Yo creo que a las 5 ¿Era de noche o...? Sí, hombre Era de noche o un cosa ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ese, pues ese, hacer fotos con lo de... Y vuelvo Y vuelvo a la... Y yo vuelvo a la... Sí, que lo he visto, tío Es el mejor vídeo del mundo Estábamos ahí en la... Ah, de la... Y luego... Y luego... Y luego, preguntamente Vamos Vamos al negro Vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero Vamos a irnos... Y el coche empezó a acelerar Puso a antojar, pero... Eso pasaron... Se le dejaron a 8 y de a kilómetros como hora ¿Qué voló? ¿Y eso voló? ¿Y eso voló? Debo entrar con tu papi esto Sube y baja Y luego le he encampurado volada Y luego le he encampurado volada Y luego se entregué el campo a la pared Se reventó un duito Y la foto de ese es para la p*** ¿Y eso? Porque me hicieron este y otro en plan... Pues yo quería que había salido este año. En plan, me robó un banco y dice a uno, y dice, sí, 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 sí. O sea, fue un día que va a romper ese monstruo de vídeos y fue como, pues nada. ¿De qué? Los elcheros. ¿Los elcheros? Los elcheros. Los elcheros y está peor que los. Te lo han marcado. He cruzado el elcheros y he dicho, no, por favor. Me estoy solicitando. Sí, acabo de perder la posición. Y una pregunta de... Bueno, venga ya. Vamos, vamos. Que nos vayamos. No, 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 no.